Aviso. Gracias por quedarse al final del vídeo. La sorpresa es que planeo hacer un sorteo para celebrar el año 2017. ¿Qué es lo que se va a sortear? Se sortearán los 4 juegos de la saga de Weir Software disponibles para el Xbox 360, ya que son 4 juegos habrá 4 ganadores para que sea un sorteo más justo para todos. ¿Qué es lo que debes de hacer para participar en el sorteo? Primero, no es obligatorio suscribirte al canal, pero si quieres tener más chances de ganar te recomiendo que te suscribas. Segundo, debes dejar un comentario que diga, yo participo, ya que así obtendrás un plus para ganar. Tercero, darle like a la página de Facebook América Rappi Biffs de Rapp Latino y comentar en la publicación de este vídeo, yo participo. Así tendrás el triple de chance de ganar. Antes de irme, te recuerdo que si tienes appnana dejo mi código para que tú recibas 2500 puntos nanas, siempre y cuando hayas llegado a los 15000 puntos nanas, e igualmente, dejo mi código de WAF, para que registres con mi código de invitación para que ganes 30 centavos de dólar. Y pues bueno, eso ha sido todo, se despide un gamer lo que enderro más, haciendo otro vídeo para el canal de América Rappi. Mucha suerte a todos y felices fiestas.